Realmente de tanto hablar, Matías Alonso ya merece la tarjeta. Le va a pegar el penal a Agustín Navarro. Minuto 19 de juego. En la primera rueda, o mejor dicho, en la primera rueda, el equipo de Uruguay Montevideo y la guía se empataron 1 a 1. En aquella ocasión Agustín Navarro anotó el gol de penal. Bueno, Navarro tiene una nueva opción por parte del equipo naranjita. Por lo tanto, es un duelo reiterado. Ya hay conocimiento de Techira, ya hay conocimiento de Navarro también. De un lado y del otro. Pequeños saltitos aplauden al arquero. Se escucha desde acá. Los guantazos de Carlos Techira. Le va a pegar a la pelota Navarro. Va a venir el disparo al arco. Gol. Gol. Gol de la Yasha. Navarro termina defriendo contra un paro. No pudo hacer nada. El arquero Carlos Techira para que el equipo de Usón encuentre el gol. Después de largas charlas y charlas antes del penal. Navarro con total tranquilidad. La manda a guardar y la Yasha. Es una alerta naranja para todo el campeonato. La naranjita sigue sorprendiendo en esta temporada. El equipo de Usón sigue peleando arriba. Sudamérica fuera de todo pronóstico. Sigue luchando por un lugar en los play-offs. Ganó 1-0 sobre Uruguay-Montevideo. Navarro el gol. Alerta naranja en el campeonato de la B. Y la responsabilidad la termina tomando el número 9. Un número 9 que hasta ahora no ha tenido ni siquiera una situación en el partido. Y la más clara que tenía era esta de tiro penal. Le rompió el arco a Carlos Techira que se jugó sobre su palo izquierdo. Se terminó quedando sin nada. Buena ejecución del número 9. Que pone a Sudamérica 1-0 arriba sobre Uruguay-Montevideo. Esporte 890 más. Mucho más.